Y anoche en el programa Señales, el senador paraguayo Cubas volvió a despacharse con todo contra la senadora Deciré Masi, contra su marido, el doctor Rafael Filizola, y también dedicó algunas palabras a la senadora Zulma Gómez, a quien acusó de hacer negociados con su hijo en Itaipú. Entre otras cosas, dijo que en Paraguay hace falta una dictadura. Deciré, doña Helicóptero, se enoja conmigo porque me hallé por mi culpa, no se iba a tratar la ley del cáncer. Yo le pregunto a la gente, ¿y por qué Deciré, Helicóptero, no se preocupa de los tipos que dejaron sin quórum la sesión ordinaria? ¿Quién le llamó a Beto y le dijo, venía Blanca, Deciré le llamó? Eso está todito ahí en el video. Y le dijo, anda a remeter contra este tipo. Claro, ella está muy preocupada porque sus bases le están puteando. Si Deciré hoy caminara desde la Plaza Uruguaya hasta Colón, te apuesto que no va a llegar, porque las mujeres le van a sacar el poco pelo que tiene todavía, porque ella es parte del establishment delincuentes. Deciré, es una delincuente. Así nomás. Y se pasan con el tema de la corte porque el marido tiene las barbas en remojo. No, robaron, robaron con los helicópteros y ellos saben eso. Y lo saben muy bien. Y robó la carne también, Filizola, mientras tuvo el Ministerio del Interior. Y mientras tuvo decirle, te cuento, y voy a hacer more ya una como a vos te gusta, a Daisy se fue a pedirle para acostarse con ella a cambio de dinero en alto paranda. Y vos, ay no, cuando vos le decís, putas, a la gente nos está diciendo a cada uno. Sierra le trató a mi mujer de prostituta, que mis hijos no son mis hijos, que son bastardos. Y dónde está la Deciré Masi de la defensora de los derechos humanos y de las mujeres. Ni allí. Y la democracia les comunicó que no funciona. Acá hace falta una dictadura. Acá hace falta un Gaspar Rodríguez de Francia. O usted cree que va a cambiar con Marito, con Hugo Velasquez, con Trato Apupá, o con Desiree Masi. Usted cree que las urnas sirven para algo. Mis pelotas, para eso sirven las urnas. Pero vos usaste la urna para yo. No, yo usé la urna y por accidente llegué al Senado. Si yo soy anarquista. ¿Cómo pido una anarquista? Pero usaste el sistema. ¿Y qué? Y voy a usar esto a mi vejez. Si yo hubiera tenido 20 años, hubiera usado una mezclayadora. Pero con 56 años, apenas puedo con ello por un Cahog. Y menos por un Yanande. Si hubiera tenido 20 años, profesor, al paredón se hubieran ido todo esto que creen en la hipodemocracia. Ahí está la democracia, muriéndose gente de hambre. Esta es la democracia, Trato Apupá, el que estaba comprando a 100 mil guadaníes los votos de los liberales y de los colorados. ¿Sabes por qué él ya se enojó? Porque yo sé que ella transó vehículos H11 con Miki García. En una licitación. ¿Y quién estaba metido? Su hijo, concejal Oideitaipú. Yo cosí un, como te dije, un chismoso matriculado. Y eso es lo que le molestó a ella porque yo le decía, con tu hijo. Y bueno, esa es una dirigente del Partido Liberal. Liberales, ¿están contentos, pa? Seguro que están contentos. Muy bien, Zuma Gómez. Bueno, el peculiar estilo de Pallo Cubas, muy cuestionado, por cierto, pero finalmente efectivo. Porque hoy se resolvió en mesa directiva del Senado multar con 7 millones 800 mil guaraníes a los senadores que falten y no justifiquen sus ausencias. El fin justifica los medios. Averigüelo, Vargas.